Los partidos políticos han aprovechado los diferentes actos del fin de semana para hacer balance de la situación del mercado laboral en España. Desde Ciudadanos han anunciado que registrarán la próxima semana en el Congreso una proposición de ley contra la precariedad que elimine los contratos temporales y de obra y servicio. Más simplicidad, como os digo, fin de la contratación precaria, se elimina ese tipo de contratos, y más protección y flexibilidad. Y lo que es importante es también que simplifiquemos también los costes en el despido. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha referido a la situación de la clase trabajadora y ha indicado que vive en un estado de precariedad permanente. Contratos temporales, a veces de contratos de un solo día de duración, a veces, en el mejor de los casos, en muchas ocasiones, se trata de contratos por semanas, bueno, que impiden directamente poder formar un proyecto de vida. Otro de los problemas que advierten los grupos es el de la situación de los pensionistas. Esperamos que se salga de la situación dramática, dramática para los pensionistas de hoy y mucho más dramática para los pensionistas de mañana. Narbón ha anunciado que la próxima semana pedirán en el Congreso que las pensiones se revaloricen un 1,6% en lugar del 0,25% que propone el Gobierno. La réplica de Rajoy se ha centrado en relacionar la situación con la herencia recibida. Pues cuando llegamos al Gobierno, esos que prometen ahora el oro y el moro, pues veían como cada día, cada día, 1.500 españoles perdían su puesto de trabajo. En su intervención, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento al PSOE para que pase del discurso a sentarse, hablar y buscar un entendimiento. Gracias. Gracias.